Con la venida de la Presidencia, compañeros y compañeros diputados, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de junio de 2013. Posteriormente a esta fecha se llevaron a cabo reformas en materia procesal penal. Con estas reformas, el antiguo sistema penal inquisitivo transitó a un sistema penal de corte acusatorio adversarial y garantista. Para ello fue necesario realizar reformas constitucionales en la materia y crear un código que homologara el proceso penal en todo el país. El Código Nacional de Procedimientos Penales del 2014 abrogó la reglamentación penal de 1934, lo que representó un gran avance en lo que respecta a los derechos humanos colocando las garantías constitucionales como parte central del proceso penal. Por otro lado, es de señalar que la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental se enfoca en la reparación y compensación que debe darse tras los daños ocasionados al ambiente. Para ello, dicha ley contempla procesos judiciales federales, además de mecanismos alternativos de solución de controversias, procedimientos administrativos y administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos en materia ambiental. Sin embargo, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en algunos artículos todavía hace referencia al Código Federal de Procedimientos Penales, lo cual a la luz de las citadas reformas al sistema penal debe ser modificado, ya que lo correcto es que estos artículos remitan al Código Nacional de Procedimientos Penales. Un problema similar se presenta con los mecanismos alternativos para la solución de controversias, ya que la Ley de Responsabilidad Ambiental no hace referencia a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. De ahí que la propuesta de reformas en el artículo 49 del dictamen que hoy votamos subsana dicha anomalía. En este orden de ideas, la distinta Procuraduría General de la República tiene atribuciones en el artículo 53 del texto vigente de la Ley Ambiental, lo que a raíz de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República también debe ser modificado. El dictamen que a discusión busca subsanar estas deficiencias y armonizar la Ley de Responsabilidad Ambiental con las leyes vigentes, lo cual abonará a la certeza jurídica que debe acompañar a todo ordenamiento jurídico. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Morena apoyará este presente dictamen y votar a favor del mismo. Es cuanto.